¡Ellos son los reyes de la casa! Demuéstrales que tú eres el líder de la manada. Las personas suelen sentirse intimadas cuando ven a un perro que se les acerca y es importante que el dueño les diga cuándo avanzar. En exclusiva para toda Venezuela, ¡el encantador de perros! De lunes a viernes a las 7 de la noche. ¡Te ves! ¡Sonríe contigo! ¡Suscríbete al canal!